Y lo mejor siempre está por pasar Me parecía que Lucho le iba contando la cantidad de Copas América 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Bueno, estamos cariados, vamos a hacer Son cosas del fútbol, no pasa nada, Rusia está ahí nomás Sigue estando cerca Cámara Celeste estuvo aquí Cámara Celeste